Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Hoy les traigo terror profundo. Deep Rising también podría haberse titulado Comete el Titanic. Trata sobre un calamar gigante que ataca un lujoso crucero en el mar de China meridional. Como todos los monstruos de las películas, tiene un ritmo perfecto y siempre aparece en el encuadre justo cuando los personajes menos se lo esperan. Y tiene una forma desagradable de comer. ¿Te comen? Pregunta uno de los supervivientes. No, te beben. La mecánica de una película como ésta estaba bien establecida en las películas de Alien y Deep Rising clona la fórmula. Los supervivientes están atrapados en el interior de una embarcación gigante. La criatura encuentra su camino entre los conductos de aire y las tuberías de alcantarillado, saliendo de las aberturas de los pozos para devorar a personajes secundarios, la primera víctima es succionada por el inodoro. ¿Crees que tienen reuniones en Hollywood para compartir los últimos giros? He visto los mismos trucos en muchas películas diferentes. Pruebas, tan pronto como la serpiente de Anaconda libera a un superviviente viscoso de sus entrañas, el calamar de Deep Rising hace lo mismo. Tan pronto como hay una persecución en moto acuática en interiores en Hard Rain hay otra en Deep Rising. Tan pronto como un monstruo horrible sale arrastrándose de los conductos de aire en Alien Resurrection, lo hace en Deep Rising. Y la semana pasada Bifantems, que era una especie de Deep Rising, se encuentra con Alien y va al oeste. En esa, la criatura emergía de las profundidades de la Tierra en lugar del mar, pero tenía la misma práctica desagradable de vivir detrás de pilas de restos no digeridos. Stephen Summers, guionista y director de Deep Rising, ha hecho un esfuerzo para añadir humor a su historia, aunque ni siquiera la presencia de Leslie Nielsen podría ayudar a esta película. El héroe, Treat Williams, es un capitán independiente de un crucero a motor que alquila su embarcación a una banda de malvados viles y reprensibles, liderados por West Duty. Quieren secuestrar un nuevo barco casino en su viaje inaugural. El propietario del barco, Anthony Heald, hace varios discursos alardeando de lo estable que es, puede mantenerse nivelado incluso durante una furiosa tempestad. Me pregunto si esos discursos se insertaron después de que los realizadores se dieran cuenta de lo falsos que parecen sus efectos especiales. Cada vez que vemos el barco, está absolutamente inmóvil en medio de las agitadas olas. No importa, la criatura ataca el barco y, cuando Williams libera a los piratas, parece que está desierto. Excepto por el malvado propietario, por supuesto, y un ladrón de joyas, Vanka Janssen, que quedó encerrado en el calabozo y sobrevivió a la masacre. Este tipo de película depende mucho de la apariencia del monstruo, que ha sido diseñado por el mago de efectos especiales Rob Budden, la cosa de John Carpenter. Hay una enorme y malvada cabeza de calamar y muchos tentáculos, que parecen tener mente propia, y muchas bocas con muchos dientes. El calamar es tan feroz, de hecho, que sólo los cínicos preguntarán cómo puede sobrevivir durante largos periodos fuera del agua, o cómo y por qué emite su agudo aullido, que resuena por los conductos de aire. El hombre de la sala de máquinas interpretado por Williams, Pantuxi, Kevin J. O'Connor, que interpreta él. Papel de Donald O'Connor y siempre está haciendo bromas frente a la adversidad, ofrece un alivio cómico. Y Jimon Hounsou ofrece una actuación de reparto eficaz como uno de los miembros más fanáticos de la banda pirata, interpretó a Cinque en amistad y muestra una poderosa presencia en pantalla una vez más, aunque en general apuesto a que desearía que la película del calamar gigante hubiera salido antes que la de Spielberg. Resulta desconcertante la cantidad de dinero y esfuerzo que se invierte en la realización de una película así y la poca reflexión que se le dedica. Son meses de trabajo duro, ¿para qué? La película es, en esencia, un clon de alien con una nueva capa de pintura. Sabes que algo va mal cuando un tentáculo aterrador sale del agua y abre la boca, y hay muchos tentáculos pequeños dentro con sus propias bocas feas, todas llenas de dientes desagradables, y lo único que puedes pensar es, he estado allí, lo he visto. Gracias. 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 Gracias.